¡Hola mis Panzer Ninjas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien y que estéis comiendo mucha panceta y la disfrutéis. Y aquí os traigo un vídeo de Pokémon Unite. Quiero hablar de tranquilamente usar este combate. No voy a estar concentrado en el combate, voy a estar charlando con vosotros. Así que no voy a estar concentrado a ver cómo sale el combate. Y nada chicos, lo que quiero hablaros es porque... Bueno, veréis, ahora mismo yo estoy jugando este juego desde que salió Nintendo Switch, desde el primer día. Luego hace poquito salió en móvil, pero Nintendo Switch llevaba ya un mes, mes y pico que había salido. Y bueno, pues desde el primer día me enganché al juego. Eso quiere decir que le estoy dedicando muchísimas, muchísimas horas y me gustaría traerlo al canal. Me gustaría coger y decir, bueno, pues vamos a disfrutar del juego también con todos vosotros en el canal. Veréis. También conlleva que como estoy haciendo muchísimas horas a este juego, pero muchísimas, pues bueno, otras cositas se están descuidando, ¿no? Se están descuidando. Así que bueno, pues ya que lo dedico horas, vamos allá. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero contaros con este vídeo? Bueno, pues este vídeo más o menos es contaros los planes, cositas, voy a contaros cositas de Pokémon Knight que lo quiero traer al canal. Si no os gusta el Pokémon Knight, bueno, pues a ver, el canal seguirá subiéndose vídeos a juegos que me gusta enseñaros, juegos que me gusta que veáis y demás. Y por supuesto, todos los días, todos los días o casi todos los días, estamos en Twitch. Nuestro canal de Twitch, para quien no os lo conozca, es Barbilla y Cía, canal de Twitch. Si no tenéis Twitch, ¿decéis que no tengo Twitch? Hombre, a ver, todo el mundo tiene un navegador y podéis poner www.twitch.tv barra Barbilla y Cía. Y de ahí el navegador os llevará a mi canal de Twitch, ¿vale? Con y griega. Ahí estaremos todos los días, o casi todos los días, haciendo que, pues, jugando a muchos juegos que me apetecen, montando legos o pintando miniaturas. Estaremos ahí casi todos los días, ¿vale? Pero también tendremos Pokémon Knight. Por ejemplo, ayer tuvimos un directo de Pokémon Knight. Voy a subir un poquito, acercarme un poquito el micro. Ese golpecito es que le he pegado sin querer al micro, ¿vale? O sea, si habéis escuchado unos golpecitos, es que le di sin querer. Bueno, ya veis, como veis, no estoy muy concentrado en la partida, pero bueno, veremos a ver cómo sale la partida, ¿vale? Espero que viene. Y lo dicho, chicos, entonces, ¿qué es lo que voy a contar? Bueno, a partir de ahora, lo que quiero haceros con este juego es que me gustaría haceros vídeos de builds, de personajes. Hay personajes con los que juego y otros personajes que no juego, pero también acepto vuestras builds. Si queréis que saca vuestra build, es vuestro set de movimientos con vuestra set de equipación, ¿vale? Si queréis que lo sacarlo, pues comentármelo. Mira, yo juego con este. Mira, ese es un personaje que yo no juego. Cuéntame, y puedo sacarlo en el canal. Haré vídeos de lo que considero que serían las mejores builds. No siempre son acierto, no siempre tal, pero lo que yo considero que sean las mejores builds. Haré vídeos de consejos para que juguéis mejor. Por ejemplo, el primer vídeo de los posicionamientos que tienes que estar en cada minuto de la partida, por ejemplo. Consejos de cómo moverte con ciertos personajes, consejos de cómo quedarte en un carril, qué tienes que hacer cuando estás en un carril de arriba, qué tienes que hacer cuando estés en el carril de abajo, y consejos de lo que tienes que hacer cuando estás jugando en jungla, qué es lo que no debes hacer cuando juegas en jungla, lo que no debes hacer cuando estás jugando en carril, para perjudicar a tu equipo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tendremos también, pues, cuando salgan noticias, cuando salgan cositas de Pokémon Night, también lo subiré. De momento es, de momento, hasta que me canse del juego. Una vez que me canse, ya sabéis que cuando yo me canso de un juego, ya no lo toco ni con un palo. De momento, hasta que me canse del juego, bueno, pues, estaremos por aquí, dándole caña. También sacaremos gameplays, o sea, jugando, grabaré partidas jugando con Truj, sacaré las partidas de Twitch, y si queréis animaros y salir en el canal, pues, también, lo único que tenéis que decir es decírmelo, o pasaros por el canal de Twitch, que estaríamos en directo jugando, y muchas partidas las sacaré de allí, ¿vale? Sacaremos partidas con Sub. Y luego, pues, no sé, gameplays sueltos, como este, que, bueno, lo estoy aprovechando para estar charlando un poquito. ¿Tengo la capacidad de charlar y jugar ahí y tal? No, no, en verdad, en verdad no estoy nada concentrado en la partida. O sea, me está costando mucho, mucho, concentrarme en la partida, ¿vale? Pero bueno, hablaré un poquito, pues, de mis personajes favoritos. Por ejemplo, Greninja, es uno de mis personajes favoritos. Jingle Puff, también, ese, bueno, Winnie Tooth, es uno de los personajes favoritos. Blastoise, también, me gusta también mucho Greninja. Y, a breve, intentaré jugar también en personajes que no me sienta cómodo, ¿vale? No me sienta nada cómodo jugar con ellos, pues, haré partidas con ellos para acostumbrarme. Bueno, pues, no siempre estaré en el punto de, ya, pues, me siento cómodo jugando con este personaje. Voy a jugar con este personaje, ¿no? Pero siempre hay que jugar un poquito, salir de ese punto de, no sé, de donde te sientas cómodo para intentar retarte y cosas así. Y nada, chicos, pues eso. Que simplemente este vídeo era para mostrar un poquito mis planes para este juego. Si no os gusta el juego, bueno, pues, tenéis dos opciones, ¿no? O sea, es, tenéis en el canal, tendréis muchos otros vídeos de otros juegos que iréis sacando. Y, con no ver el vídeo, ya está, ya está, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué os gusta el juego? Pues me gustaría que lo apoyarais, que estuvierais aquí con nosotros. Tenía el escudo y puntos de experiencia, genial, se lo han llevado ellos. O sea, se lo han llevado ellos. Se lo han llevado más concretamente este, me cago en la mar serena. No pasa nada, esta partida es para aprovechar un poquito para contar yo las cositas y ya está. ¡Oh! Me confié, me confié. Es que no estoy concentrado, no estoy nada concentrado, pero bueno. Eh, da igual. Pues eso, chicos, que espero que lo estéis apoyando, que si os gusta el juego, pues apoyarlo. Si queréis jugar conmigo, pues, sobre todo en directo. Eh, mira, estaba pensando hacer directos el fin de semana. Los, eh, mira, ayer, viernes, eh, hice directo de Pokémon Unite. Eh, seguramente, pues, se lo deje para los viernes. Y también por semana, yo que sé, me, eh, mira, el miércoles, eh, eh, mira, miércoles y viernes jugaremos fijo a Pokémon Unite en el canal de Twitch. Si queréis estar conmigo. ¿Que me apetece jugar otro día? Pues bueno, que me, pues lo, lo haré. Esto simplemente hasta que yo me canse. Una vez que me canse ya nada. O sea, ya sabéis que cuando yo me canse un juego, fuera, fuera. Pues eso, viernes y miércoles por la tarde, después sobre las cinco o así. Más o menos, el miércoles un poquito más tarde, estaré jugando en Twitch a este juego. El que quiera jugar conmigo, pues todo sea invitado. Y grabaremos partidas, saldréis en Twitch y luego las subiré también a YouTube. ¿Vale? El quien quiera por ahí. Luego, suelo, luego también suelo jugar por las noches. Si me ponéis de amigos y tal, yo me conecto al Discord a veces. Y me juego por las noches. Espérate, estoy en un mal sitio. Estoy en un mal sitio. Vale, vamos a salir de ahí porque estaba en un mal sitio, ¿vale? Me había quedado rodeado por un león por abajo y... Ahora, ojito, ahora. Uf, ahora me van a dar pa' pelo. ¡Ah! Me dieron. Es que estaba mal colocado ahí. O sea, y mis compañeros a saber dónde estaban. O sea, mis compañeros a saber dónde estaban. Tenía que haber salido de ahí de alguna forma. No pasa nada, no pasa nada. Creo que tenemos a alguien parado en nuestra base. Aquí, mis compañeros... Me he lanzado demasiado. Es que no estoy centrado. No estoy centrado, chicos. No estoy centrado, ¿vale? Y encima tenemos a alguien ahí... Ah, mira, ya se ha movido. Se ha movido. Pues eso, chicos. Que me gustaría que apoyaréis aquí y que estéis con nosotros. Recordad, tendremos vídeos a partir de ahora de aquí. Haciendo builds. Comentando jugadas. Comentando tips, trucos para subir al rango máster. Para estar en unos carriles. Para estar en el centro. En la jungla. Haremos vídeos de todo tipo, ¿no? Cuando haya noticias. Y también, pues, haremos gameplays. Como este. Y luego, pues, también en directo. Ahí en resumidas cuentas. Simplemente quería aprovechar este vídeo para comentarlo. Que a partir de ahora estaremos subiendo un poquito este juego. Junto con otros juegos que vamos subiendo. Que me apetece hacerlo. Y como sabéis que en mi canal me gusta subir lo que a mí más me apetece. Y ahora mismo lo que más juego es a esto. Pues es lo que voy a subir. ¿De acuerdo? Más los juegos que vaya subiendo habitualmente. Digo que, por ejemplo, Cristina está subiendo su guía del Zelda. O sea, yo a veces, pues, me da por enseñar los juegos nuevos. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues ahí lo tendremos. Y con esto se acaba el combate. La verdad que le estoy metiendo muchísimas horas. Llevo entre las dos cuentas. Tengo tres cuentas. Pero principalmente juego con dos de ellas. Pues yo voy a tener, pues, 300. Voy camino a las 400 horas si sumo todo. O sea, no está nada mal. No está nada mal. Bueno, chicos. Pues con esto se acaba el combate. Hemos acabado. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que apoyéis a partir de ahora esta serie. Y nos vemos en próximas entregas. Adiós.